Un delfín, tres ballenas grises, miles de medusas y langostillos rojos que quedaron varados en las playas de Tijuana y Rosarito. Un fenómeno inusual de acuerdo con especialistas ambientales. Entonces está habiendo cambios en la temperatura del océano, está habiendo cambios, está el presente del fenómeno, bueno, son indicadores del fenómeno del niño, que hace que haya más calor, haya más evaporación y eso provoca más nubosidad, entonces haya más lluvias, entonces va cambiando esto. También se están recorriendo las corrientes y las temperaturas hacen que miden también especies de un sitio a otro donde usualmente no estaban porque esas temperaturas de agua no eran las condiciones que había y el alimento. Desde inicio del 2015 a la fecha, decenas de lobesnos marinos avistaron en playas de Tijuana y Rosarito, así como un delfín en Ensenada. Al lugar llegaron elementos de salvavidas para resguardar la zona y con ello evitar que les hicieran daño. En tanto arribaba una autoridad de Profepa que en varias ocasiones nunca llegaron. Ante los meses de marzo y mayo, las corrientes marinas arrastraron tres cadáveres de ballenas grises a la orilla del mar. El primero en la playa del bebé Rosarito en el mes de marzo. El segundo. En playas de Tijuana, residentes reportaron una ballena a la altura del vigía el 6 de mayo. Y diez después, un tercer cetáceo muerto apareció en la zona rocosa del mar de Popotla, de nuevo en Rosarito el 10 de mayo. En los tres casos, pobladores, salvavidas y personal municipal de obras públicas enterraron los cetáceos putrefactos, sin un protocolo de salubridad emitido por Profepa. El 18 de mayo se registró el varamiento de colonias de medusas vela en Tijuana y Rosarito. A pesar de ser inofensivas, autoridades de salvavidas exhortaron a la población a evitar el contacto. De manera paulatina, las altas corrientes regresaron al mar a estas especies, en su mayoría muertas. Cuando surgen estas medusas hacia la superficie, el mismo viento las va sacando hacia la orilla. Este tipo de especies generalmente son más vistas en aguas templadas. Ahorita las condiciones de la playa, pues sí ha aumentado un poco la temperatura de nuestra playa, que posiblemente sea lo que las esté trayendo. El 25 de mayo, miles de pequeños lagostinos rojos aparecieron a la orilla del mar, en playas de Tijuana y Rosarito. Un fenómeno que por primera vez se vio en la región. Fueron arrastradas por las corrientes marinas y quedaron varadas, muchas vivas, que trataban de sobrevivir en un ambiente inhóspito. Hasta el momento no existe un estudio ambiental que determine la causa real del varamiento de estas cinco especies marinas en la zona costa de Baja California. Ambientalistas suponen que estos avistamientos atípicos se deben al cambio climático en el mundo y un anuncio natural del fenómeno del niño en las costas de Baja California. No existe un estudio científico ambiental para explicar los fenómenos poco naturales. Con imágenes de Israel Ramírez, Fernando Meseguer, Ismael López y Andrés Serrano. Noticieros Televisa, Ana Lilia Ramírez.